Eliminación de visa. Quién gana, quién pierde. Análisis personal. Canadá elimina requisito de visa para mexicanos. Se anuncia con bombo y platillos. Todos, absolutamente todos los mexicanos lo celebramos. Es una gran noticia. Todos empezamos a hacer planes. Una gran parte de con nacionales mira con alegría la visión de poder ir a vacacionar a Canadá. Otros más ven con ilusión la gran puerta que se está abriendo para ir a trabajar ilegalmente a ese país de oportunidades, ya que nuestro vecino del norte nos tiene acorralados. Todos hacemos nuestra esta celebración. Hacemos nuestra la información que se da. Nos aferramos a lo que los medios nos dejan mirar. Y cegados, damos por hecho que esa, esa es la esperanza, el milagro que nuestros rezos suplicaban. Nuestro presidente celebra también. Quiero reconocer, dice, esta medida a favor de nuestros con nacionales para ingresar a Canadá. Este trabajo y la visión compartida por renovar las relaciones entre ambas naciones nos permite quitar algunas piedras que se nos habían presentado en esta ruta. Mensaje a medios de comunicación. Mensaje a toda la nación. Un mensaje oculto, incompleto, mal dirigido. Un llamado general, pero en el cual no todos somos invitados. Y lo celebramos al pensar que todos o la gran mayoría seremos bienvenidos al gran país de la hoja de maple. Cuando nuestro presidente sale de México a pactar con otros países, me entra un miedo, una desesperanza, porque él no va a pactar, no va a hacer tratados a favor de su pueblo. Nos está acorralando. Nos está esclavizando. Todo está tomando forma. Las reformas y los tratados internacionales van de la mano. Mi hermoso país será de esclavos para las naciones poderosas y los empresarios voraces que están anclados en nuestras tierras. Eliminación de la visa. Detrás de esto se hicieron convenios que pocos sabemos o muchos nos hacemos. Inversiones millonarias provenientes de Canadá dirigidas a la infraestructura energética se pactan. Reforma energética. Dos mil cuatrocientos millones de dólares serán invertidos. Bien hecho gobierno. La inversión es excelente cuando beneficia a todos, pero para nuestros obreros se hizo una reforma laboral. Con mediocres salarios seguirá siendo lo mismo. Seremos la nueva China. Maquiladores internacionales. Eliminación de la visa. Gran noticia. Plantas generadoras eléctricas, líneas de transmisión y distribución es la inversión. No más visa para México. Y mientras, se firma un acuerdo confidencial con Pemex para invertir en producción. Hidroquebec será la empresa que invertirá o invadirá. Esta misma empresa participa en la licitación que se lanzará próximamente para la construcción de una línea de transmisión que irá del Istmo de Tehuantepec al centro del país. Licitación. ¿Ya para qué participa si seguro ya se pagó el favor? Esta empresa, Hidroquebec, actualmente son dueños de una línea de transmisión que va de Quebec a Boston. Bolsillos llenos para gobierno y empresarios. Ilusiones y esperanzas vacías para el pueblo. Pero ellos no tienen la culpa. Ellos solo nos fueron preparando como el cazador a la presa. Y ya estamos en su poder. No domesticados. Domados. Comiendo de su mano. Nos fueron alimentando de ignorancia. Y aquí están los resultados. No más visa para mexicanos. Todos los celebramos. Mientras los pactos siguen apretando nuestros grilletes. Se asociarán con CFE. Comisión Federal de Electricidad. En la hidroeléctrica. Que una tecnología de rebombeo ellos tienen. Que es ambientalmente muy positiva. Y que permite optimizar la generación eléctrica y la hidráulica. Sorprendente. Y más sorprendente. Es que necesitemos de inversión extranjera de un país como Canadá. El cual carece de las riquezas naturales con las que cuenta México. Porque nuestro país es poderoso. El más poderoso a nivel mundial en recursos naturales. En petróleo. En agua. Minería. Pesca. Bosque. Selvas. Pero su único pecado es ser semillero de ladrones. Sí, amigos del gobierno. Desde el más bajo cargo público hasta usted, señor presidente. Cuna de arpías. De depredadores. Sí, ustedes empresarios. Todos ustedes saben por qué así nos fueron guiando. Que tienen un pueblo noble. Dócil. Ignorante. Eliminación de visa. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? A partir de octubre de este año, se está importando carne de res de Canadá, México. Otro gran pacto de ese gran día que todos celebramos. Ya tienen en sus manos a nuestros agricultores trabajando para ustedes. ¿Ahora quieren a nuestros ganaderos? Pero sigamos celebrando. Al fin que ya nos prepararon, ya nos educaron, ya nos fuetearon para ser dóciles, para ser mansos, para obedecer. ¿Cómo es posible que nuestros campesinos que tienen tierras fértiles las dejen para ir al norte y trabajar lo ajeno? ¿Cómo es posible que Canadá tenga tierras tan difíciles de trabajar y las hagan producir, requiriendo de mano de obra barata de mexicanos y cuidando a los suyos? ¿Qué hermoso es Canadá, tan simple y tan poderoso? ¿Qué hermoso es México, tan lleno de vida y tan pobre? Eliminación de la visa. Aplaudo la negociación porque beneficia a algunos. Desafortunadamente, la factura a millones de mexicanos nos saldrá cara. Muchos vendrán a arriesgarse de alguna manera e irán a querer trabajar a Canadá con visa de turista. Este país ya está preparado. Les aseguro que no lo volverán a engañar como en el 2009. Ya he sido testigo de lo que pasa en migración. Y verán que está preparado para recibirnos. Preparado para que dejemos nuestros pocos ahorros. Y con él, nuestras ilusiones. Canadá está preparado. El departamento de migración lo está. Vayamos, pues, a dejar un poco de nuestros sueños. Pero, amigos, no se preocupen. Si quieren venir a trabajar a Canadá legalmente, el festín se está cocinando. Los pactos se están logrando. A nosotros nos están preparando porque somos el plato fuerte de estos depredadores de la sociedad. No se preocupen. Estados Unidos y Canadá nos necesitan. Necesitan de nuestra fuerza. De nuestra ignorancia. Tenemos sangre de esclavos. Hagámosla valer. Porque el gobierno de México ya nos puso en charola como cerdos al matadero. Quién gana. Quién pierde.